Hola, soy Ezequiel de Home y soy de un departamento nuevo recién entregado en la comuna de Estación Central. Tiene vista despejada sur, terraza, piso frotante en living comedor, la cocina con cerámicos. Está totalmente equipada y amoblada. Tiene por aquí la conexión para la lavadora. La habitación por acá es alfombrada. Las ventanas son termopanel. Es un piso 34. Dos clóset por acá. Y el baño en suite con tina. La habitación por acá es alfombrada.